Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andreu y les traigo un nuevo video para el canal Bueno y contándoles alguna desgracia que tuvo la actriz Aidez Ramírez Conocida por ser la protagonista de Padres e Hijos Para saber más sobre esto les invito a dar un clic al botón que dice suscribirse Y un clic a la campana que está al lado Así les llega una notificación o mensaje cada vez que suba un nuevo video y totalmente gratis Y bueno es que una de las actrices principales de esta serie de televisión Padres e Hijos Habló de la repentina muerte de su hijo mayor Aunque eso no fue ahorita porque fue en marzo Pues yo la verdad me enteré hasta ayer y decidí compartirlo con ustedes Porque sé que muchas personas no saben que le sucedió Ella interpretaba a Gabriela la esposa de Charlie Y en varias entrevistas pues ella habló de la difícil situación que atravesaba y atraviesa Tras la pérdida de uno de sus seres queridos En primer lugar dijo que su hijo padecía de ansiedad y depresión desde hacía varios años Pero aseguró que a pesar de ello llevó una vida normal durante sus 33 años Lo extraño de la situación fue que él cayó en coma Y después de esto vino el fatal desenlace Según tengo entendido él estuvo en coma durante dos semanas Para ella la muerte de su hijo ha sido demasiado compleja Y creo que para cualquier persona que pierda un hijo Y más porque todavía no se sabe con exactitud cuál fue la causa del fallecimiento Esta actriz Bayuna de 56 años Dijo que le ha tocado aprender a vivir con ese duelo Que no ha sido fácil y que lo ha tenido que afrontar con fortaleza También dijo La ley de la vida dice que primero se van los padres y después los hijos Pero a veces esos designios cambian Superar la pérdida de un ser querido no es fácil Pero para ello está asistiendo y sigue asistiendo a unas terapias con otros papás Que han sufrido la pérdida desafortunada de sus hijos Entonces esa es la noticia del día de hoy Quizá algunas personas sabían De pronto otras como yo no lo sabían Y hasta ahorita se vienen a enterar Les invito a dar un clic al botón que dice suscribirse Y un clic a la campana que está al lado Así les llega un mensaje gratis cada vez que suba un nuevo video Al igual los espero en Facebook como Mr. Andreu Y en Instagram como Mr. Andreu 87 Pegado Muchas gracias Espero que el video haya sido informativo Soy Mr. Andreu Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!